...el señor viceministro administrativo y junto al personal de recursos humanos y el área contraria. Afortunadamente, el señor viceministro nos da algunos datos alentadores con respecto a las gestiones que se han realizado desde la primera reunión que se llevó a cabo hace 15 días. Esta pregunta, bueno, usted dice el señor viceministro que ya tiene 12 millones 688 mil que sale para empezar con los pagos. Estos pagos abarcarían para 284 personas. Ojo, en este momento van a seguir viendo, o sea, en esos 15 días ya se tienen 12 millones, que no se tenían hace 15 días. ¿Sí? Esto no se tenía hace 15 días. Esto se tiene gracias a la gestión del señor viceministro del área de recursos humanos y del área contraria. Así como de las personas que ustedes lo representan como grupo organizado. Entonces, lo que nos propone, señor viceministro, es que va a seguir viendo de dónde saca más recursos. Así como en estos 15 días consiguió estos 12, va a ver de dónde sí saca más recursos para poder continuar con los pagos. Entonces, el martes próximo habrá reunión en mi despacho para darle seguimiento al tema y ver cómo van los protestos. Tanto de personas que al día de hoy han sido notificadas que no tienen derecho para ver el por qué dicen esto. Que es porque están en dictamen y demás. Afortunadamente, ahí estaban las personas. Ya se acordó una mesa técnica el próximo martes para que nos vayan explicando caso por caso de por qué han determinado que ya no están inscribidos en la lista. Entonces, al día de hoy, vuelvo y repito, hace 15 días no se tenían estos 12 millones de 188 mil gracias a la gestión del señor viceministro, de las personas que ustedes lo representan y del trabajo que ustedes han hecho. Ya hay para pagarle esta agenda. No se está diciendo, no se les va a pagar a los demás. Simplemente de que con este dinero, ¿para cuánto alcance? Me decía que el viceministro, voy a hacer un nuevo requerimiento a la próxima semana. De cuánto ahorro hay, si miro que hay otros 10, otros 5, 8, otros 10 millones, van para acá. Y así, sumando el número de personas, que será beneficiar. Sí, la idea es que el ministerio cumpla el compromiso con el 100% de los jubilados y jubiladas. Hay cuestiones administrativas que habrá que resolver. Ya le hemos indicado a los compañeros que representan al grupo, que podemos tener ya los listados de la gente, inclusive que tiene algún tipo de problema administrativo para poderlo resolver en esta mesa. Y por eso también la reunión del próximo martes, para de una vez ir desentrampando administrativamente aquellos casos que les dijeron que todavía no eran elegibles, que faltaban dictámenes y todos estos temas administrativos que ya el día martes esperamos poder avanzar en estos para desentrampar. Y de ahí seguir buscando recursos por parte del Ministerio de Salud Pública para pagarle al 100%. Entonces aquí la idea de compañeros y compañeras es que sigamos organizados, sigamos con el grupo conformado y a partir de ahí vamos a ir resolviendo los temas, como este de que ya hay 12 millones, como decía el diputado, pasaron casi un año para conseguir el dinero y ahora que estamos ya en esta cuestión, entonces es la muestra de que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. 15 días, 12 millones, quiere decir que si seguimos en esta dinámica podemos lograr que se resuelva la mayor cantidad con este gobierno y seguir organizados, porque seguramente van a haber algunos casos que van a tener que ir para el próximo gobierno, pero si nos ponemos desde el inicio de las pilas, miren para enero ya solo faltan dos meses, tampoco es que va a ser mucho el tiempo para eso. Entonces sigamos adelante compañeros y compañeras. Y para terminar, no olviden de que el gobierno cambia, pero José queda como diputado para darle seguimiento al tema. que está asesorando en el próximo proceso, yo me quedo asesorando a ver. ¡Gracias! Gracias a Dios, ellos han logrado pues que las autoridades busquen la manera de... de adquirir ese presupuesto que tenía que estar ahí, ¿verdad? de solventar esta situación y ya se ha logrado muestra. Entonces también les rogamos pues de que no seamos solo para adentro, sino en lo que podamos apoyar aquí a los diputados presentes, pues también que cuenten con nosotros, ¿verdad? Porque sí es como debe de ser un buen vestido. ¡Gracias! Estoy muy bien, gracias mucho. El señor viceministro ya delegó a las autoridades que van a ir a las próximas semanas, no irá, pero irá contra los recursos humanos y la compañera que va a ir a los expedientes. Y solo para que sepan, un nuevo retiro de antiguicio en contra mía de parte del escurio gobierno de Alejandro Llamas. ¿Cómo se han notificado hace unos minutos? ¡Sigue con la persecución y contra mía de parte del escurio gobierno de Alejandro Llamas! ¡Gracias!